Estás escuchando DJ Neb y DJ Rajobos. Que ya no te vas a tener, me besito a ver yo como aquí te vas, pero que me diga me me encanta que te vives. Tú siempre estás triste, yo no sé que tú te volviste, te enamoraste de todo esta chiste, yo no te diste, ese año me lo mismo te lo hiciste, a ti yo siempre te estoy esperando, ya no sé lo que tú estás pensando, regresa que la hora está pasando el que tú se te está acabando, si no pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles, si no te lo sé como yo, yo sé el detalle, dime que tú quieres que te guayes, calla que no se entere nadie, tú no sabes cuánto yo te adoro, tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro, si no te valoras, mami, tú yo te valoro, porque siempre quiero, hasta tú en las cuatro más de oro. Yo te amo, yo te amo cuando te abro, te pongo en cuatro. Sí. Yo te amo, yo te resilient, tú eres una gana, tienes cara de que te gusta ser infiel, si te pierdo en mi cama, quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te haces sonreír, bebesita odio cuando tú te vas, pero con tu marga a mí me encanta verte ir. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque ya no te haces venir, bebesita odio cuando tú te vas, pero que tú sabes que me encanta verte ir. No me dejes solo, estoy adicto con ese cuerpo de Colombia, ese es purita dimensia, trae mala influencia, porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu silueta le mando saludos, calla que cuando te denude me quedé mudo, los que te tiraron fui el único que pudo, dile que yo soy el que te da a ti a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando, como me miras cuando te estoy dando. No piensa en mí que lo confieso, gracias a Dios que no se escucha lo que pienso, conmigo es un pasaje sin regreso, y tú ya se cuesta que mañana te hagas preso y me andas a volar. Es un muro que no te supo valorar, no digas que no porque te puedes jutear, esto es que tengo aquí, tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo moverte, la falta de cariño no hace solo con mirarte, tú lo que necesito no me hace es pa' tocarte, yo en el frente yo dejo que le quiere salte. Como mi hija no tienes que mentir, en la cama no tienes que fingir que estás bien, no puedo la lucha con el tipo sin pelea, manda a ver cara a ver, dile que conmigo tú te vas. Porque no te haces sobreír, bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ahí. Y ahí te ir conmigo tú te vas, porque ya me te haces venir, bebecita odio cuando tú te vas, pero a mí me encanta verte ahí. ¡Porque no, 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 eso es así! Gracias por ver el video.